Ellos se suelen, ellos se suelen Suelten tantas maravillas que nadie ha hecho Suelten tantas maravillas que nada Ellos se suelen, ellos se suelen Ellos se suelen, ellos se suelen Que todas las compañías de mi vida Él se suena, Él se suena Él ya envenso libre de más de más Él ya en medio vida eterna en su odio Él se suena Dios lo hizo solo Él ya envenso libre de enfermedades Él ha cambiado mi sangre por la suya Él se suena Él se suena Son tantas faradillas que la hecha Son tantas faradillas que la hecha Son tantas faradillas que la hecha Que todas las compañías de mi vida Él se suena Él se suena Él se suena Él ya envenso libre de más de más Él ya en medio vida eterna en su odio Él se suena Él se suena Él se suena Él se suena